si para que me preguntaba por el tema de suzuki dar que lleva dos bujias si del principio del año 78 muchas de estas motos ya venían con dos bujias y sobre todo este 650 si podemos verlo en versiones 600 también con dos bujias si este 650 ya desde el año 90 89 90 hasta la actualidad si consulta dudas al 351 608 19 una curiosidad muy grande pero bueno ahí la pueden ver y siempre me preguntan si ahí está el cabezote tapa de cilindro tapa de cilindro en argentina y la tapa que va acá arriba se llama tapa de válvula si válvula casoleta resorte la válvula la casoleta y la parte de abajo si la ha podido de la o casualidad casual te baja la pileta y te va en fin consulta o dudas al 351 608 192 ahí lo pueden ver sí sí sí